En el cual, ahí lo quisiera, el tema de inteligencia, los trabajos que se hagan, porque todo, por ejemplo, hoy es cierto, el sicariato ha bajado. La autoridad distrital de Casagrande, Francisco Fernández, tuvo una ardua conversación con el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar González Rabanal, donde tomaron acuerdos sustanciales para la lucha contra la criminalidad y seguridad en el distrito de la Tierra Dulce. El 17 de marzo, ya por muchos años, ha venido siendo guarida, roban motos lineales, allí, pasan a Santa Clara, allí, pasan a un productor, allí, o sea, ¿por qué? Porque tenemos entre 9 a 11 lotes que están abandonados. O sea, que el dueño tiene título de propiedad, pero dice, no tengo plata, no lo construyo, lo tengo tan solamente acercado, y aquí, y ahí, que entran a firmar, roban una moto, lo decortan, lo montan o rompen. En esta reunión, se llegó a destacar la realización de intervenciones para aminorar el avance de la delincuencia. El 17 de marzo, ya, ¿y qué leen? Para la violencia que esté ahí dando, y dando, ¿no? Ahí tenemos permanentes, mi general, dos sentidos policiales, con un sereno. Gracias, ¿no? Ahora, ahora, yo como alcalde, y digo, no, y también que es un riesgo, no sé, estoy saliendo a monitorearlo hoy por la noche, y me doy cuenta que por la noche es tranquilo, o sea, que es grande, pero sí, me doy cuenta de sorpresa, que no veo gente en mi edad, o sea, veo jóvenes, 16, 17, 18, en una esquina, dos, tres, eso es mi preocupación como alcalde. O sea, ya no vemos gente, yo tengo 36, no vemos gente. Entonces, ahí, y también yo entiendo el problema de la Policía Nacional, ¿no?, que no es recién, esto es un problema álgido de años, ¿no? Carecen de efectivos, que conversé con el capitán, y estamos de constante coordinación, que han retirado cuatro efectivos. Yo quisiera, yo también, general, que usted, por favor, de una u otra manera, haga un esfuerzo, y vea de la manera cómo uno puede apoyar, por lo menos con un personal en efectivo para el nazaraje. Somos el distrito de Bollón Población, estamos en el 35 a 40 mil habitantes, y estamos siendo vulnerados, y estamos siendo castigados, ahorita por el robo al paso también, a rancho de celulares, a la señorita. Ahora, tenemos en Casagrande un buen porcentaje de estudiantes que vienen acá a Trujillo, un nacional, un pago, se desarrollamos, en el cual el rector no tiene 17 de la noche, y aparte que esa zona es locura, se presta. Dentro de mí, este es mejorar todo lo que se trae a Casagrande, lo vamos a iluminar. Estamos tanto así, yo estoy en el mismo proyecto, que es un observatorio, y voy a dejar el mismo, lo mediante, para instalar algo de 30 y 40 cámaras, para que facilite al control, a la prevención y en coordinación de la Policía Nacional. Cabe resaltar, el compromiso otorgado por parte del oficial de la Jefatura de la Macro Región Policial de la Libertad, ANCAS. No se preocupe, eso está de lunes, está en su hora de ir. Excelente. No se preocupe. De repente, de fin domingo, estamos en su hora. Excelente, porque también, mire, últimamente, como persona por el capitán, coordinando con su prefecto, y acá la gente de la sugerencia, de la participación de la ciudadana, los últimos robos serán desde la una a cinco de la tarde. Este es el rango, el horario que están empleando. Entonces, yo le estoy facilitando la misa, cuatro por dos, porque yo tengo que ir sin movilidad, para que para el poquito de ellos, pero no, no se abastece, porque luego yo tengo que pedirle, se hagan sedentado, hacen trabajos, etc. Otorgar una camioneta para la PNP de Casagrande, una moto lineal para la Comisaría de Roma, efectivos del Escuadrón de Emergencia, activación del puesto de auxilio rápido en Mocan con responsabilidades compartidas, así también, el compromiso de gestionar la edificación de la Comisaría de Casagrande. Es el que no crezca, no sé qué tiene camarote y todo, y yo de mi parte, podría, por ejemplo, con el truco, se van a habilitar, pero yo lo que quiero es efectivo policial en Mocan. ¿Por qué? Porque aparte, que en la capital del Maíz Amario Duro, la gente ha crecido bastante económicamente. Aparte que el Grupo Gloria de Casagrande está militando 100 hectáreas para que siempre mueva. Hoy en día, más de mil, mil trabajos están dando en Mocan. Entonces, hay un poder adquisitivo. El que mismo tiene su montonía, su camioneta, entonces, en Mocan, ahora, bueno, se dice que es un prefecto, en Mocan baja de Sausal, baja de Sausal, que está en el Rojo, en el Paixán, al ser acto directivo, donde... en Mocan, hay que articular, ¿no? Todas esas cosas que nos van a neutralizar. Ahora, 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 general, yo le propongo esto, mire, yo voy a tener un proyecto sobre seguridad ciudadana, 30, 40 cámaras, y también me van a apoyar como uniforme, todo esto, un proyecto de, y yo voy a hacer un esfuerzo, y yo quiero colocar también un cuerpo de 70 cámaras en Mocan, para que, y también, te lo hagan articulado con la policía. Por ejemplo, yo puedo poner unos 6 o hasta 8 serenos. Y ese es el problema que pasa con Mocan, que como es, netamente, agricultura, es un imán, que jara la limpieza. Lo de Roma, gracias a Dios, ha bajado, porque en el mes de marzo, a la semana, dos bombas, en abril, otra bomba, ha bajado, les ha salido, ellos tienen la diferencia, que si tienen una camioneta, una móvil, a su disposición, lo que sí, también, lo que queríamos de ustedes también, que nos visiten, sin opinar a la mente, que vayan a Roma, a Mocan, y en cuanto a Casagrande, el local, con el profesor Freddy, yo les he notificado, y les he mudado a usted, yo le dije, ya estamos en el 5 de julio para que salgan. ¿Por qué? Porque por defensa civil, tenemos que ir a esa 3, que están habitados, que se han habitado, con el club de la vida, un grupo de danza, y se han monitoreo. ¡Gracias!